reuniones en Uruguay, así que bueno, esto suma mucho para estar más cerca, sacarse todas las dudas, que conozcan las prestaciones del nuevo producto, que básicamente son los mismos productos pero con nuevas prestaciones adaptadas a este contexto. Así que vamos a hacer una revisión, primero una revisión rápida de compañía, una revisión de los productos, y finalmente para meternos de lleno en las prestaciones, que todo esto relacionado a productos y prestaciones va a estar de la mano de Damián, que es ejecutivo comercial de nuestra compañía. Así que todas las preguntas que vayan surgiendo, aprovechen y háganlas en el chat, así nosotros las vamos mencionando a medida que avanzamos. Ahí está, me había quedado trabado. Bueno, nosotros en Europe Assistance somos parte del grupo Generali, que es una de las compañías de seguros más grandes del mundo, que tiene más de 170 años de historia, y Europe Assistance es la pionera en asistencia al viajero en el mundo, que nació en Francia, y esta compañía aseguradora, Generali, hoy tiene el 99% de las acciones de Europe Assistance. Desde Argentina manejamos todo Latinoamérica, tenemos nuestra central de operaciones aquí, nuestra central de prestadores, también está aquí en Argentina para toda Latinoamérica, a excepción de Chile, Perú y Brasil. Todo el resto, hasta México inclusive, se gestiona y se centraliza desde aquí de Buenos Aires. Nuestra misión es llevar del estrés al alivio en todo momento y en todo lugar, y la visión de ser la compañía de asistencias más confiable del mundo. Y para tener un panorama a nivel global y donde tiene presencia el grupo, cubrimos más de 200 países, tenemos cerca de 8.000 empleados y más de 750.000 proveedores de servicios. Y para tomar como referencia y el volumen de la compañía, desde Latinoamérica tenemos cobertura a 350.000 beneficiarios en un año normal, claramente, como 2019, sin contar este año atípico. Y bueno, ahora sí ya nos volcamos a lo más importante, que es lo que tiene que ver con productos, que Dami va a estar haciendo un repaso, así que aprovechemos para hacer todas las consultas y todas las dudas que surjan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Damián Amaro, Ejecutivo Comercial de acá de Argentina. Un gusto a todos. Gracias por este espacio. Y bueno, ahora voy a hacerles un poco el contenido de nuestros folletos y productos, que van de mayor cobertura a menor. Producto Titanium Plus, como ven del lado izquierdo, con cobertura por enfermedad y accidente no preexistente, a 150.000 dólares. Producto Titanium, cobertura de 100.000 dólares. Producto Gold, hasta 60.000 dólares. Su gran diferencial es que su límite en este producto es hasta 90 años, el resto tiene un límite de 85 años. Luego contamos con el Product Gilbert, de 35.000 euros dólares, que aplica para Europa porque cumple con el requisito Schengen. Luego con el Producto Bronze, de 15.000 dólares, que es exclusivo para Latinoamérica. Por eso es más económico y la cobertura es baja. Por último, sumamos el Producto Nacional, para ofrecerlo para el turismo local, para que lo puedan contar como producto de cabotaje, en su caso para uruguayos. Y todos los productos cubren como máximo de viajes hasta 90 días. Bien, estas prestaciones también cuentan en los productos Zafiro y Zafiro Prus que trabajan ustedes. Bien. Pasamos de filmina, Javi. Vamos a los productos de larga seguida. Los productos de larga seguida están pensados para jóvenes hasta 65 años que viajan por estudio o por trabajo en el mundo. Contamos con el Producto Extreme, de 60.000 dólares, y Energy, de 35.000 euros, dólares, que se venden a partir de 30 días hasta 365 días. Hasta un año sería. Bien. Por ahí hay un punto importante también, si surge la duda de por qué euros o dólares, es que es según donde se preste la cobertura. O sea, si es en Europa es hasta 35.000 euros, y si es en otro país que fuera de Europa, está en dólares. Bien. Así es. Bueno, puntos importantes a destacar. El plan familiar. Cada dos adultos contamos con la promoción de tres menores gratis, excluido el bronce nacional, extreme y energy. Están pensados para la familia. A su vez, contamos con la promoción de 50% off para pasajeros Titanium Plus, Titanium y Gol. Hasta un nuevo aviso lo vamos a seguir manteniendo, esas promociones. Cancelación de viaje. Gastos de cancelación por justas causas. Son 13 motivos, que después se los voy a destacar, que curan el 100% de penalidad. Bien. Este servicio es muy importante, porque hay que preguntar al pasajero si tiene alguna preexistencia, para poder sumar el lagre de preexistencia, que cubrimos hasta 30.000 dólares. Bien. Deportes amactores están incluidos en todos los productos, y se pueden incluir hasta 10.000 dólares en deportes profesionales. Embarazo, cubrimos hasta la semana 32. Cuando la mayoría de las asistencias en realidad cubren hasta la semana 26. Eso también es importante a destacar. Bueno, vamos a... Total cancelación. Pasamos a filmina. Esto es muy importante, teniendo en cuenta el contexto de que estamos padeciendo todos, de que se puede contratar hasta 15 días del inicio de viaje. O sea que una semana antes no se puede. Sí o sí, tienen que ser 15 días antes del viaje, contratar el gasto de cancelación. Se puede emitir el servicio de cancelación hasta 5 días posteriores de haber contratado el viaje. El límite de contratación es hasta 85 años, inclusive. Y las causas justas de cancelación son por los siguientes motivos. fallecimiento, accidente o enfermedad grave del beneficiario o familiar directo, citación como parte de testigo o jurado de un tribunal, daños por incendio o robo en el domicilio o en el local del beneficiario, cuarentena médica como consecuencia de un suceso imprevisto, tener en cuenta que es cuarentena médica no preventiva, convocatoria como miembro de mesa electoral en elecciones legislativas o judiciales, entregan adopción de niño, quiebre o cese de actividad en la agencia que emitió el paquete turístico. Este es un servicio que está bueno para destacar, porque si hay alguna agencia que quiebra, le damos el aval de que puede recuperar la plata apostada, básicamente. Citación por trasplante de un órgano, intervención quirúrgica grave de un beneficiario o familiar de primer grado, complicaciones del embarazo a las de semana 32, anulación de boda, prevista con anterioridad a la contratación del seguro, despido laboral comprobado con fecha posterior a la contratación de la asistencia, y por último, si la persona que acompaña al beneficiario en el viaje se quiese obligada a anular el viaje, por las razones que mencionamos anteriormente, están contempladas también. Faltaría el último motivo, que es el motivo que más vamos a ver y destacar, que es el motivo 13 por COVID-19 que sumamos. ¿Siguiente, Javi? Bien, con la pandemia de COVID-19, nuevos países han adoptado un seguro de viaje obligatorio. Para que los turistas ingresen a su territorio, la lista completa de países que actualmente requieren un segundo de viaje son Argelia, Aruba, Australia, Bermudas, Bielorrusia, Brasil, Camboya, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Irán, Israel, Nueva Zelanda, Rusia, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uruguay y Colombia. El resto que menciona es por requisito Schengen, obligatorio, obviamente para entrar a la comunidad europea se exige 30.000 euros de manera obligatoria. Prestaciones de COVID. No se contrata como Agri, sino que vamos a incluirlos en los productos que se contraten. Están cinco prestaciones sumadas, como gastos médicos, traslados y estacias de un familiar, gastos de estadía y alimentos por reposo forzoso, regreso anticipado por un familiar enfermo y cancelación de viaje. Vamos a entrar en detalle en cada una de ellas. Asistencia médica. Incluye internación, medicamentos, estudios y suministros hasta el tope de cobertura del producto contratado. Por eso es recomendable ofrecer topes de mayor cobertura, ya que la asistencia va a ser elemental en su viaje. Siguiente. Traslados de una estancia de un familiar. En caso de beneficiario que haya internado en terapia intensiva en el viaje, nosotros enviaremos a un familiar directo, abonando el pasaje y alojamiento para el familiar hasta el tope de cobertura del plan contratado. Siguiente. Regreso anticipado por internación de un familiar. Se coordinará y abonará el pasaje o diferencia de tarifa por el regreso anticipado en caso de un familiar de primer grado que haya internado por COVID-19. Siempre y cuando el beneficiario tenga el pasaje de regreso pago, se le puede llegar a gestionar un reitero o pagar la diferencia de ese cambio. Siguiente. Gastos de estadía por alimentos de reposo forzoso. Cuando se deba extender la estadía ante el diagnóstico positivo, se abonará los gastos de alojamiento y alimento hasta el tope de su cobertura. Siempre y cuando se extienda su viaje en caso de COVID. Siguiente. Cancelación de viaje. El beneficiario se ve obligado a cancelar su viaje por diagnóstico positivo. Se le cubrirán los gastos no recuperables en estos dos casos. Con internación dentro de las cuatro semanas antes del viaje y sin internación dentro de las dos semanas antes del inicio del viaje. Importante saber que el beneficiario debe presentar comprobante de testeo con PCR y tiene que ser cinco días después de contratar la asistencia. Eso es muy importante saberlo. Bueno, básicamente serían los muertos. Perfecto. No me encontraba para sacarme el mute. Bueno, esto es importante destacar y tener en cuenta que cada una de estas prestaciones por COVID es según el producto que se contrata. Y va al tope, a tope de cobertura de esa prestación. Entonces es muy importante entender qué es lo que le estamos ofreciendo al cliente. Y por supuesto el contexto hoy genera que los clientes tomen o consulten por coberturas mucho más altas. Y es una gran oportunidad para todos nosotros para generar muchas ventas y con una tarifa media obviamente bastante más alta. Javi, ahí te están haciendo consultas. Perfecto. Que te preguntan, hasta qué monto, pregunta Alicia ahí, hasta qué monto, hola Alicia, hasta qué monto cubre el seguro de cancelación. Seguimos los 4.000, ¿no? Sí, correcto. Eso es según, por ejemplo, nosotros vamos a volver atrás para ir sobre esa pregunta y tenerlo más gráfico. Si miramos, por ejemplo, un Titanium Plus, y acá es algo muy importante también para tener en cuenta, el producto de gasto, la prestación de gasto de cancelación de viajes que viene incluida en el producto, tiene cuatro razones para cancelar. ¿Sí? Que es asistencia, enfermedad de un familiar, fallecimiento de un familiar, citación de un jurado, es bastante más acotado. Pero tiene gasto de cancelación de viaje hasta 1.000 dólares. Si uno contrata el adicional, extiende esas cuatro razones, cinco ahora con la inclusión del COVID positivo, las extiende a 12. Entonces tiene mayor cantidad de posibilidades de cancelar si sufre alguna de esas causas. Y también al tope de cobertura contratado. Bien. Pero el tope máximo sigue siendo 4.000, ¿no? Correcto, sí. Y acá preguntan, si el costo es mayor, ¿cómo se hace? O sea, no existe chance de hacer más. Eso está preguntando acá Magdalena. ¿De contratar un monto mayor a 4.000 dólares? Eso es lo que están preguntando. No por el momento, pero nosotros siempre trabajamos mucho productos, digamos, que los desarrollamos en base a necesidades que se generan en el mercado. Cuando tengamos un volumen o una necesidad puntual de mercado donde requiera este tipo de producto, lo podemos trabajar sin ningún inconveniente. Obviamente pasa por el área de pricing, se analiza si es viable y en base a eso se define y se lanza al mercado. O sea que podemos consultar. Por supuesto, siempre. Yo quería hacer... Ana Laura Pose te está preguntando, hola Ana, ¿qué pasa si le da positivo 72 horas antes del viaje? Bueno, si le da positivo 72 horas antes del viaje, puede cancelar sin ningún problema. Puede cancelar incluso hasta el inicio del viaje. Porque todas las justas causas son hasta inicio del viaje. Así que no hay ningún problema. Y si fuera con internación, puede cancelar dentro del mes anterior al inicio del viaje. Esas son las dos... Perdóname, Javier, pero mi pregunta era... Porque viste que ahora están pidiéndose como máximo 72 horas antes de viajar que esté hecho en test, ¿no? En ese caso, no sé, yo compré el viaje y el seguro en enero y viajo en diciembre. No sé, te pongo un ejemplo. Y 72 horas antes me da positivo. Me cubre, puedo cancelarlo sin ningún problema. Podés cancelarlo sin ningún problema. Fíjate que es sin internación. Acá vengo al slide ese que estuvimos revisando antes. Sin internación dentro de las dos semanas, antes del inicio del viaje y hasta el inicio del viaje. Ah, perfecto. Entonces, incluso el mismo día te detectaron COVID positivo, se puede cancelar sin ningún problema. Dale, bárbaro, gracias. Fernando, sí, puedo interrumpir. Fernando y Javier. No, quiero hacerles esta pregunta que es reiterativa de repente, hola. Por los 4.000 dólares. Porque estamos presupuestando un grupo, Daniel y Fernando lo saben. Y llegamos casi a 5.000 de gasto. Entonces, ¿pero cómo hago para ofrecerle el seguro de cancelación? ¿O lo hago por 4.000 y después se va a recuperar hasta 4.000? ¿O cómo funciona? Porque tengo que tenerlo claro a la hora de explicarlo, ¿no? Porque no les va a cubrir todo. Perfecto. Es tal cual, tal cual como... ¿Quién me está hablando? Magdalena. Magdalena. Magdalena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la pregunta. Bienito. Muy bien. Es tal cual como mencionás. O sea, te va a cubrir hasta 4.000 dólares de los gastos irrecuperables del viaje. No, no te va a cubrir todo el gasto completo. Pero lo puedo hacer. Sí, por supuesto. Sí, sí. No importa que el viaje salga 4.200, 3.500. O sea, si vos contratás hasta 4.000, ese es el máximo de cobertura. Está. Perfecto. Acá, Javi, te pregunta Gustavo Fernández. En caso de internación en el exterior, ¿cubre si necesita respirador hasta el total asegurado? Correcto. Sí. Es a tope de cobertura. Incluye también otro punto que muchas veces nos consultan es los medicamentos. Los medicamentos dentro de la internación van dentro de la prestación, gastos médicos por accidente o enfermedad. El gasto de medicamento recetado es aparte y es cuando una persona no necesita una asistencia de un médico, digamos, o una internación. Entonces siempre es bueno separar eso porque todos los medicamentos dentro de una internación están cubiertos también. Al igual que los estudios, respirador y todo lo que requiera la persona para ese tratamiento. Perfecto. Ahí por ahí Giovanna me hace una pregunta. Yo creo que te mando mi celu, Giovanna, por privado. Y creo que lo vemos ahí porque es un caso muy puntual. Yo ya que estoy, Javi, el tema de receptivo, porque vos sabés que me están consultando bastantes personas de gente que viene a Uruguay. Contame, o contanos a todos, ¿cómo es el tema del receptivo? Creo que todos los planes tienen receptivo, ¿es así? Correcto, sí. Todos los planes se pueden vender tanto como emisivos, como receptivos. Así que no hay ningún inconveniente al respecto. ¿Y no tiene ninguna diferencia de precio ni nada? No, para nada. Está, bien. Y aclarar siempre que todo lo que es COVID no cubre hisopado. Perdón, los largos a día no... Javi. ¿Cómo, Dani? Que receptivo, los largos a día están excluidos. Sí, perdón, Dani, los largos a día están excluidos en el receptivo. Todo el resto de los productos sí es indistinto. Y el nacional y el bronce, creo que tampoco. O ahora sí. En nacional y... Para no, viste, no confundirlo. Nacional y bronce, ¿me dijiste? Sí. Sí, en nacional y bronce también aplica emisivo y receptivo. No, no, esos dos aplican en receptivo y emisivo. Sí, los largos a día no. El resto sí. Perfecto. El tema que decía Fer, el tema del hisopado. Ah, buen punto, buen punto. Uruguayos que quieran volver desde Europa que es necesario la parte del hisopado. Correcto, muy buen punto. El hisopado no está incluido cuando es de manera preventiva o por requisito para ingresar o salir de un país. Sí está incluido cuando el departamento médico considera que es necesario realizar un hisopado para validar o no un caso sospechoso. Esas son las dos grandes diferencias. O sea, solamente con síntomas. Exacto, cuando alguien tiene síntomas y los mismos, el departamento médico considera que es necesario realizar un hisopado, eso está incluido. Es importante para los pasajeros que tengan que estén yendo a Europa ahora y que es un requerimiento de la vuelta, explicar eso. Porque no va a estar incluido, lo van a tener que gestionar directamente en Europa en alguna de las clínicas. Correcto. Qué bueno. No sé si Fer, Dani, tienen alguna otra consulta que le haya llegado. No, yo más que nada quería recalcar eso. Por ahí pasé mi celular en el chat para que lo agenden, los que tenían que hacer consultas puntuales, específicas, sobre todo de precios y demás. Para seguirla, ¿no? Pero por ahora yo creo que... Acá hay una consulta de Gustavo Fernández que pregunta, en caso de un regreso y salir positivo, ¿cubre la cuarentena y reprogramación de aéreos? Sí, se cubre siempre que esto implique que haya que retrasar el vuelo que uno tenía previsto. Si yo tengo vuelo para pasado mañana y hoy me detectan positivo, voy a tener la cobertura de gasto de convalescencia hasta el tope de la prestación por mi regreso. Y lo que se va a abonar es el gasto de la estadía y alimentos y también se va a abonar la penalidad o diferencia de tarifa del cambio de ese aéreo. Bien, ahí Graciela está preguntando si podemos enviar los tarifarios, sí. Daniela, ¿vos ya los tenés? Tienes que hacer un ajuste y ya están pronto. Ah, está. Sabía que estaba por ahí, así que sí, les vamos a mandar a todos. Javi, ¿te acuerdas que habíamos hablado? Los asilos, tanto el preexistencia y el plus, ¿van a tener la prestación incluida o va a ser opcional? Los que lo quieran la van a tener y los que lo quieran común. Punto importante, van a estar incluidas, se van a estar actualizando las tarifas de los productos, y van a estar incluidas a partir de la semana que viene, ya va a estar esto actualizado. Para el resto de los productos, ya está todo actualizado. Y, a ver, ¿me están haciendo una consulta por ahí? Sí, sí. Ah, ya recordé, algo importante también, telemedicina, van a ver que en los vouchers les va a figurar la prestación de telemedicina, que puede ser hasta dos o tres consultas, según el plan contratado, los planes anuales de 60 y 90 días, y los larga estadía tienen hasta tres consultas, y al resto de los productos diarios y anuales de 30 días, tienen hasta dos consultas, que también es muy importante en este contexto, porque la gente trata de evitar acercarse hasta un sanatorio, una clínica, y por ahí una dolencia leve o una consulta para síntomas básicos, la puede canalizar a través de telemedicina, y una vez que se comunica con nuestro equipo de operaciones, ellos les envían el link para tener la consulta con el médico. Bien, después, ya que estamos, tiramos el... cómo estamos de comisión en los productos, para que todos sepan, estamos con todos los productos de asistencia al viajero 35%, y en lo que es cancelación de viaje, 30%. Cualquier duda, me consultan por privado. Exacto, bien. Los zafiros de precio neto, recuerden. Ah, pero no están acá, Dani. Estoy hablando de estos que están acá. Los que están, que son los que venden también los zafiros. Perfecto. Dani, Javi, tenés el micrófono apagado. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Más consultas, veo que no hay, envío de tarifarios y todo eso, que ya después lo gestionan Dani o Fer. Yo tengo, perdóname, Javier, tengo una consulta como para resumir todo, para que quede más claro. Bueno, para que quede más claro. Todos los seguros van a incluir el COVID, independientemente si compramos aparte el extra de cancelación. Sí, correcto. O sea, ni importa que no compremos el extra de cancelación o lo que fuera, el seguro común va a cubrir los montos que obviamente corresponden a cada parte. Correcto, correcto. Esa es la idea, que sus pasajeros puedan viajar tranquilos, que tienen la cobertura y el tope de lo que contraten. Y después, obviamente, si uno quiere ampliar las causas y el tope de cobertura para la cancelación, lo puede hacer. Pero lo que tiene que ver con asistencia médica está cubierto a tope de cobertura en todos los productos. Javi, ahí hay una pregunta de alguien que tiene precompra hecha, es cierto, hay mucha gente que tiene precompra hecha. Perfecto. Preguntan, que incluye COVID. Esos casos, hablemoslos uno a uno, los que tengan precompra hecha, así lo podemos adaptar y que puedan tener esa cobertura. Así que coordinemos o calls o reuniones. Creo que el tema básicamente, Javi, aclarar que sí, que en realidad no, no tienen. Exacto, hoy no lo tienen. Lo que sí van a hacer es, en los próximos, si alguien quiere hacer precompra, ahí sí se les va a incluir, pero cambia el precio, para que lo tengan claro. Y lo que vos estás diciendo es que los que tienen ahora precompras hechas, si tienen pasajeros que queremos que les fluche a COVID, lo vamos hablando porque serían casos... Correcto. Sí, sí. Quédense tranquilos que tenemos la posibilidad de esos días que ya tienen precomprados, de adaptarlos a COVID, coordinemos después para hacerles el detalle y que lo puedan cambiar, digamos, para que tengan cobertura COVID esos días precomprados. Lo mismo pasa con los que cancelamos. O sea, los seguros que cancelamos y hoy o mañana los retomamos, vamos a tener que tomar los nuevos costos para que los ingresen el tema de COVID. No podemos tomar el mismo costo que tenían antes. Correcto, sí. Ahí se le puede dar la posibilidad al pasajero, explicarle, mirá, este producto que vos tenías contratado no tenía cobertura COVID, si querés pagar el adicional, hacemos la remisión con cobertura COVID y que viaje con tranquilidad, ¿no? Perfecto, porque sí, lamentablemente tuvimos que cancelar un montón de seguros, por lo menos en mi caso, y nada, obviamente esas personas van a volver a viajar, van a volver a contratar el seguro porque ya no tenían pago, pero hay que aclararles que tienen que pagar esa diferencia para que nos cubren estos pasajeros. Tal cual. Otro punto, ese es un punto también muy importante que hoy los pasajeros consultan mucho, el tema del cambio, si tienen que hacer cambio de fecha, sin cargo, incluso esto lo gestionamos, por más que no estén las condiciones generales, lo gestionamos así teniendo en cuenta el contexto, y ahora en la actualización de las condiciones sí se va a incorporar, pero tengan total tranquilidad que se pueden hacer los cambios de fecha sin ningún problema y sin costo. Perfecto, no sé si tienen alguna otra consulta, algo más que quieran aclarar. No, por mi caso no, me gustaría recibir todo lo que nos fuiste mostrando Javier por mail, después esperar los tarifarios como para poder enviarle al resto del equipo, que somos los que vendemos. Anita, yo te lo paso ahora en un rato. Está genial, y también está Ivonne, así que está, pero el resto del equipo... Para ordenar un poco en eso, en la parte de tarifarios, sería mejor que le envíen por correo a Dani, yo deje el mail en el chat, así ella puede ir enviándole los tarifarios, tanto de este como de Zafiro. Sí, sí, cuando esté todo pronto, la realidad es que no hay apuro, no es una urgencia de denernos todos hoy, cuando estén todos prontos, nada, lo mandamos y yo se lo envío de parte de operaciones a todo el equipo. Ahí va. Dani, mandámelo cuando pueda. Sí, sí, más vale, sí, sí. No, solamente tenemos unos temitas de diseño, que ya los resolvemos y está pronto. Perfecto. Bueno, por mi parte nada más, quedó clarísimo. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias a todos, ya saben que estamos a disposición para lo que necesiten, Dani, Fer, que llevan el día a día con ustedes, y también obviamente se van abriendo nuevas oportunidades de negocios, no sé, transportistas que les empiezan a exigir asistencia al viajero y estamos armando nuevos productos para estas nuevas necesidades que van surgiendo, así que todo lo que vean como posibilidad, siempre planteen tanto a Fer como a Dani, porque podemos generar estos nuevos productos a medida, ¿sí? Bárbaro. Perfecto. Bueno, nos vemos, gracias por todo. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.